Muy buen día tengan todos ustedes, en esta ocasión les voy a presentar una de las obras musicales con mayor trasfondo literario e histórico creada en los años recientes, Vide Cormeu, cuya traducción literaria de español es Mira mi corazón, es un área breve, similar a una romanza compuesta por el músico irlandés Patrick Cassidy, para formar parte de la banda sonora de la película Hannibal, dirigida en el 2001 por Red Liesko. Esta obra musical, aparte de conmovedora y absolutamente hermosa, guarda otra característica que la hace resaltar sobre las demás, sobre todo entre aquellos amantes de la historia y la literatura, y es que esta melodía posee un gran trasfondo literario, puesto que la oda se basa casi en su totalidad en el poema de la Vita Nova, primera creación conocida del famoso poeta florentino Dante Alighieri. Antes de continuar hablando sobre la romanza, considero pertinente el dar una breve explicación a la base que esta toma, el poema de Dante escrito entre 1292 y 1293, en la que se nos relata el amor imposible entre el autor y una joven florentina de nombre Beatriz Portinari, que conocería con apenas nueve años, y vería por segunda y última ocasión, nueve años después, en una calle florentina por la que Beatriz iba caminando con otras dos mujeres. Pero que solo con ello, con ese par de efímeras y aparentemente irrelevantes interacciones, fue suficiente para convertirla en la musa eterna de uno de los poetas más relevantes de la historia de la humanidad. Tan fue así, que tras su muerte, con apenas 24 años, Dante tuvo una visión que describe de la siguiente manera. Me pareció ver que poco a poco se enturbiaba el sol, aparecían las estrellas y lloraban, que los pájaros caían volando por el aire y que la tierra temblaba. Un hombre descolorido y más y lento, se me apareció y me dijo, ¿qué haces? ¿no sabes la noticia? Ha muerto tu amada, que era tan hermosa. Es precisamente en ese punto de la obra en que Cassidy toma inspiración, particularmente en el capítulo tercero del poema, donde se nos narra el acontecimiento descrito previamente. Las locuciones latinas, Ego Dominus Tus y Vide Cortum, son las palabras que Dante logra distinguir entre muchas otras dichas por el hombre de su visión, y plasmadas al final de los sonetos 3 y 5 respectivamente. Sin embargo, resulta curioso que pese a que la oda tiene como total inspiración dicho poema, en él no aparece en ningún momento la frase Vide Cormeo, que resulta ser la que da nombre a esta edad. Sin más por el momento, los dejo para que junto con la diosa eterna del juicio final, continúen escribiendo su propia historia.